Hola que tal amigos, por aquí le habla Gusti Peralta y estamos en Perfiles.com Así que bueno, agradecido por esta excelente invitación Artista Nacional Talento Aragüeño, le vengo a promocionar el tema Te Paso a Buscar Bajo la producción de Ray Álvarez, sobrepasando los niveles musicales De verdad, buscan en las plataformas digitales, está muy bueno, es un meninque bien bailable También me pueden seguir en las redes sociales como arrobaGustiPiso, mios en Instagram En Facebook, Gusti Peralta, con el tema Te Paso a Buscar en el canal de YouTube Te Paso a Buscar, así que por aquí, un Super Alta Pero que eres salsa